¡Ey! ¿Qué pasa, hijos e hijas de los collarines con cartuchos de escopeta? Bienvenidos una vez más a Saw, el capítulo número 6, creo. Y si mal lo recordamos... Bueno, perdonadme porque tengo las narices hechas una mierda, tengo un catarrazo de puta madre. En el capítulo anterior de... Espera, en el capítulo anterior de Rage ya lo comenté, pero... Estoy jodidísimo. En el capítulo anterior... ¡Hostias! Salvamos a un tío que atropelló a un mendigo, luego se la sudaba, bueno, un pedazo de capullo de puta madre. Y que encima nos echaba al final nosotros la culpa porque le pillamos... Bueno, no sé, una movida. Y vamos a continuar, ¿vale? Esta sala llena de explosivos, las vemos ahí arriba. Vamos a ello. Bien, aún no se ha activado. Déjame explorar un poco la zona. ¡No! La jodimos. Bueno, tenemos que coger... ¿Entre oscuridad o nuestro miedo? ¡Uh! ¡Toma petardos, chaval! ¡Sube, sube, sube! No sé cuál he escogido, la verdad. Sí, sí. Ya te creo. Venga, va. Bien. Eh, por aquí. ¿En serio? ¡Uh! ¿En serio? ¡Wow! ¡Ciebrate! ¡Cuidado más! ¡Wow! ¡No! ¡Uh! ¿Vale? ¡Ay, chaval! Dos minutos. Continuamos. ¿Qué hay que hacer aquí? No tengo la dorada. Eh... ¿What? ¿Qué coño hay que hacer aquí? Un acoplador. Vale, tengo un acoplador. ¿Para dónde? ¿Tendré que volver para atrás? Sería capaz, chaval. ¡Uh! Ahora de espalda. ¡Wow! ¡Me da! ¡Wow! ¡Tengo controlado! ¡Me cago en la hostia! Vale, los acopladores, vale. Será para aquí. Eso es. Open. Ahora esto hay que ponerlo... Eh... ¡Ah! ¡Girate! ¡No! ¡Sí! No es suficiente. ¡Ah! Vale, es que aquí hay otro. Vale. ¡No! ¡Lelele! ¡Chupa! Open. Open. ¡Ah! No se abre. ¡No se abre! ¡Uh! ¡Motrilla de agua! ¡No me deja coger! ¡Oh, linterna! ¡Wow! ¡Wow! Perdone, mua. He cogido la linterna porque antes tenía una cámara de fotos que era horrible. Vale. Ahora... ¡Wow! ¡Una linterna, chaval! Ahora sí. ¿Tendrá pilas? No sé. Bueno. ¿Eh? ¡Lol! ¡Míralo! ¡Se está comiendo un tío! ¿De qué está comiendo? No sé. Vale. Esto falta una llave. Que estará fuera a tomar por el culo, imagino. ¿Y qué es eso? Como tenga que enfrentarme a algún tío, la hemos jodido. Ha habido alto guardado, ¿no? Creo. ¡Uh! ¿Eh? Para abrir el porte... Sí. Hay que restaurar también la electricidad. De acuerdo. La puerta me da mal rollo. Aquí, con la internita, al estilo Alan Wake. A ver esto. Ah, claro, si no hay electricidad. ¡Wow! A ver, a ver. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Precioso ha quedado! Periquilla de salón. ¡Amoníaco! Tira para adentro. ¿Qué cojones? ¿Esto ves? ¿Planos de trampas aturdidoras? ¡Uh! ¡Uf! Ahora para leer. Igual, solamente en este capítulo... ...emito lo de leer, ¿vale? Os dejaré aquí para que leáis vosotros. Porque si no... ...podéis flipar. Conmigo. ¡Oh! Ahí estoy acatarrao. Vale. Espero que os haya dado tiempo para leer. ¡Uy, uy, uy! ¡Oño! Vale, jeringuillas. Ahí seguro que hay algo. Como la llave. Ahí está la llave. ¿Qué ha terminado? ¡Venga! Esto realmente no es nada complicado. ¿Se podía registrar el cadáver? Ah, no. ¡Buah! No están dando un arma. El caníbal. ¡Stars! Ah, ¡Stars! Significa escaleras. Eso no lo sabía. Pues, ¿eh, tú atacaba? Recuerdo que el... ...el... ...modo de combate de este juego... ...era absolutamente lamentable. Pero muy lamentable. Tú quieto ahí, ¿eh, chaval? Vale. Agua. ¡Uh, qué mal rollo! Mira, dos dibujos. ¡Hostias! ¡No! 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 No puedes salvar a este hombre. Pero puedes salvar a ti mismo. Tendrán la combinación para abrir su caja... ...y re-route el poder de vuelta a las puertas. Pero lo hagas rápido. Y él se toque el agua. ¿Qué dos? ¿Qué dos? Vale, hay que... ...hay que coger... ...una de estas posiciones para ver... ...la combinación. No... ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡4... ¡3! ¡5! Puede ser. A ver... ¿Dónde está? No... ¡4... ¡3! Pero ahora me hace falta un Hijo de puta De puta, me hace falta un cacharro de esos ¿Dónde? ¡Corre! No hay nada No hay nada No hay nada No, 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 no Aquí ¡Eh! Aquí está Lo he cogido, ¿no? Vamos, me falta un huevo Vale, vale, vale Pero esto Venga pues ¡Uh! Así Y así ¡Sí! Odio el teléfono Esperadme un momento que voy a contestar al puto teléfono Vale, ya está Obviamente, como siempre, no era para mí ¡Cuyo! No están lumbreras este ¡Qué cabrón! ¡Combate! 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 ¡CARPA! ¡Combate! ¡ rumah hermano! ¡Vas van a matar! ward ¡Que dientros me odian! Bien, punto de control, me gusta, me gusta Si morimos, no pasa nada Eh, aquí ¡Uh! ¡No, tío! ¡No lo dale! ¿Por qué te acertes tanto? ¡No! ¡Otro! ¡Buah, qué guapo! ¡No va! ¡Ah, se está activando! A ver, a ver, a ver ¡Activa! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma por culo! ¿Habéis visto como es el combate, no? Es un poco una puta mierda ¿Vale, que es mejor el bate o...? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Voy a coger el bate solamente por las... Sin más, por el LOL Muy bien, abrigo esta puerta Espera, que estoy yendo como un loco E igual hay cristales en el suelo Como los hay ahí mismo, creo Y ya sale del cerdo ¿Del cerdo? ¡Cedro! ¡Venga, pues! Como hay otro con pateas oscuras Voy a flipar ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Que lo había enterado? ¡Wow! ¡Un pedazo de taladraco! ¡Madre del sueño! ¡Lo mismo! ¡Os dejaré pared! ¡Sí! ¡Medre del sueño! ¡Cedro de Pence es inclin Ninu en%, ¡M ambiente de paz! ¡Los días y tresavos! ¡Hacemos baptism! Que alegría, eh A ver Tenemos dos puertas Una llena de sangre, por cierto Y otra un poco más limpita Vamos a poner limpia He oído... He oído pasos A ver, esa puerta de ahí Tenía un dibujo Y aquí un tío reventado Vale Pues sin más, un detalle Si, un detalle Bueno, tío, es que esta puerta que me hace ser la buena Vale He oído... Ah, no, no, cristales, cristales Cristalucos por todo Es un poco complicado manejar La linterna Pero es mucho mejor que los otros Vale, nos hace falta un fusible Para establecer la energía ¿Qué, qué, qué ha pasado? ¡Oh! ¡No! ¿Qué tienes en la mano? ¡Una pistola! ¡Adiós! ¡Una pistola! ¡Qué coño! ¡Qué guapo! ¡Clavo! Vale, nos hace falta el fusible aún ¡No! Putos cristales Aunque no me han hecho daño ¡Qué raro! Cable lleno ¡No! ¡Tres! ¡Wow! Mira, otra linterna Vamos a caso A ver Vamos a caer en la puerta número... Me da igual Ah, vale Es esto ¿Bisturí? No me jodas ¿Sí? ¿Oye? ¿Expediente? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está bien Ahí están ¡Maniquís! ¡Ja, ja! Todos enfermos ¡Vaya tela! Vale Putos cristales ¡Ah! Este es el de la pistola Revolve Pero si no tiene... ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Pala! Pero si no tiene munición, ¿no? Porque no tienes, ¿no? ¡Sí quiere! ¡Sí! ¡Ah! ¡Chaval! Ahora soy el puto fucker Bloqueado es del otro lado ¡Pss! ¡Te mato, eh! ¡Que te mato la vida! ¡Que esto es muy loco! ¡La pálvula! ¡Quieto! ¿Qué ha pasado? ¿Que? ¡Estoy muriendo! ¡Pero fruta! ¿Qué es esto? ¡Uf! ¡Chaval! ¡Hijo de puta! ¡Se va a atrevar! Esto no me lo sabía, chaval Le expirció completamente la pistola ¿Qué te parece? Bien Y... Una curita, Sara ¡Date! ¡Date calor! Ahí estás ¿Dónde tenemos esta puta mierda? ¿Dónde tenía que colocarla? No me acuerdo ¿Por aquí? ¡De aquí! Más debo es hacer sin prisas ¡Verdad que he estado echando un buen ruido de agua que hay que beber mucho líquido! A ver... ¿Y ese tío? Ahí lo llevas Venga, ponte el nodo pato Ahí estás ¡Wow! Esto es nieve Qué risa así de ir descalzo Así que la muchacha La gente siempre piensa que sus actividades afectan a nadie Pero la vida de tu familia de tu compañero Fue cerrada sin reparar Dejando a los espacios de misericordia y desplazamiento Cuando la carte madre de Sim La dejadura de Mask Era más rápido que tu Detective La cocina Tiene tan consistencia La echa Así que la muchacha Que ya está La muchacha que está ahí Que se�ó con nosotros Es la Parienta. De Sin Nuestro ex compañero Y parece ser que los odia Y bastante Quieto, ¿eh? Wow Joder A ver ¿Qué es? Mierda, patrón Pues Pues Muy bien La jereguilla que he utilizado antes Nada Cabrillero Cartucho de escopeta Y esto Botella de agua Será como las vendas Igual, no sé No sé Niño What? ¿Qué pasa? Venga, pa' luego Vale, te pillo Venga, que te pillo Que te pillé Te he pillado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sé Está arriba, ¿no? No, no ¿Qué es? Cabrón Tino, mano Sin cable, trampa Por aquí ¿Qué le pasa a esto? ¡Yuhu! Vamos a pillar las cosas Que había por aquí No, esto otra vez No, tío ¿Y el agua? A ver Ah, sí Es para curarse Como las vendas Vale, a ver, chaval ¿Cómo hacemos esto? ¡Yuhu! ¿Y lo ha disparado? ¡Disparan! Ah, no Hay un cable trampa Que no puedo desactivar Ven aquí, chaval Que vas a pillar a del culpo Hola ¡Dale, dale, dale! ¡Pero dale! ¡Vaya puto, soy normal! Me van a matar Es que encima No sé qué estás haciendo, tío Pero ¡Uy! ¡Míralo! ¡Qué puto lento! Se va a lanzar Otro puto cóctel ¡Toma! La oreja ¡Yuhu! No, no, no No sé ni cómo no me he dado Pero bueno Si hubiese matado Tanto un poco más de calor Ahí O sea, lo que es Cuerpo a cuerpo En este juego Yo lo hubiese quitado Para poner Semejante pedazo De puta mierda Yo lo hubiese quitado Y hubiese quedado Mucho mejor Muchísimo O sea, yo alucino Con lo del cuerpo a cuerpo De este juego, tío Ni realista Ni guapo Ni jugable A la trampa, culo Ni nada O sea, es Lo único que es Una puta mierda Te lo digo yo, eh Muy sobrao Muy sobrao Yo lo hubiese quitado Mandado a la mierda Y ya está No se pone Porque para poner una cosa tan mal Tío, no se pone Me ha gustado, eh Me ha gustado El cuerpo a cuerpo Como veis Vale Otra linterna No sé por qué la reparten tanto Que no se le gastan las pilas, ¿no? A ver, aquí hay ¿Qué es esto? Mesa de trabajo de puzzle ¿Eh? No, es de trampa No, son las trampas aturdidoras Creamos Pero cómo se le da a crear Es con esto, ¿no? Me estoy dando ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Nunca lo había visto Dispensión Ah, esto es como los objetivos ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El inventario! ¡Si tiene inventario! Errar diario ¿Vale? ¡Ah! O sea, aquí tienes ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! Vale ¿Qué pasa si quiero crear esto? Ah, vale O sea, que no es con ese botón Es con el ratón Bien hecho ¿Creamos otro? ¿Se puede? Ahí va O sea Se da aquí Y pone Esa tecla para darle Y no, 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 no ¡Coño! Concha tu madre Hay que darle con el ratón Bueno, vamos a ver Tenemos una bombeta De esas Voy a meterse por el agujero Voy diciendo Continuation Espera que aún va a haber Una trampa Me voy a comer con patatas Vale Putos cristales Mira, aquí está la trampa Y está Hostia ¿Lo vuelvo a poner? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uf, uf! Vale, no Esto es armar la trampa Vale 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 Necesito un punto de guardado Porque ya estamos haciendo ya el tiempo ¡Dame calor! ¿Ponte bien? Eso es ¡Ey, tranquilo! ¡Qué mal rollo de lugar! ¿Pone ahí la llave? ¿El difunto compañero tiene la llave? ¡Genial! ¡Pobre Zing! ¡Pobre Zing! ¡Detective Zing! ¡Eh! ¡Pero! ¡Qué contento está! Esto era Esto era Que le han puesto una trampa Y tenía que salir de ahí en tiempo Y no lo ha conseguido El chaval ¡Vale! ¡Vale! Hasta así! ¿Qué pasa? ¡Ja! Esta sí Esta sí ¡Adelante! ¡Jeaje! Vale No No Ah, no, no Se me da muy mal estas cosas, eh Toma Nada, nada Expediente, sí, joder Subtitulado por Jnkoil Joder, o sea que los Los entierran ahí en el patio trasero El señor X, chaval A lo X-Men A ver si me dan de una puta vez Ahí está el punto de control, pues nada Vamos a dejarlo aquí Tenemos que encontrar a nuestros compañeros Sing, que bueno, supuestamente está muerto Pero al parecer tiene la llave Que nos puede liberar Y también ha aparecido su mujer, la mujer de Sing Que debe odiarnos bastante Pues nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado, por favor, darle un like Recuerdo que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo Perdonadme que estuviese bastante a catarrón Pero es algo que no puedo evitar Y eso, y en caso de que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capítulo, así que nada Un fuerte abrazo Y que os dan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!